¡Ay! Para Esteban Cifuente, el hijo de Vicky Perlaza Y esta historia que les cuento, me da tristeza narrarla Me llena de sentimiento, como sufren tantas madres Todo el mundo se admiraba, la forma como se amaba Y era tan grande el amor, que pronto iban a casarse Pero una mañana, ella entusiasmada, lo abrazó y le dijo Tú vas a ser padre, yo voy a ser madre de un precioso hijo Y el cambio enseguida, se llenó de ira, se botó no arde No cuente conmigo, búscale apellido Yo no soy su padre, ni ella destrozada En medio de llanto, triste y suplicando Dijo estas palabras, ¡Ay! Los hijos no se niegan, los hijos son sagrados Los hijos no se niegan, los hijos son sagrados Y el que niega a su hijo, comete un gran pecado Si un hijo es lo más lindo, que Dios puede mandarnos Los hijos no se niegan, los hijos son sagrados Perialito, Alfredo y Pedrito Camacho Y ella hizo la vez de madre, y también la vez de padre Él no sabía si comía, menos cuando se enfermaba Con miles de sacrificio, lo formaba y lo educaba Como toda buena madre, cuando ama y quiere a su hijo Y uno nunca sabe, mañana más tarde El hijo que es pueblo, si es el de la casa O es el de la calle, ¿cuál va a recogerlo? Y el arrepentido, fue donde su hijo Que le perdonara Y allí se abrazaron, y juntos lloraron Llenos de nostalgia Dijo soy tu sangre, tú no te imaginas Criar si uno es la vida, sin calor de padre Y allí se abrazaron, y juntos lloraron Los hijos no se niegan, los hijos son sagrados Ay, madre mía, gracias, gracias Ay, los hijos no se niegan, los hijos son sagrados Los hijos no se niegan, los hijos son sagrados Ay, hombre